Buen día señor, su nombre por favor. Eduardo Martínez. ¿Cuál es el motivo de su manifestación aquí en los juzgados? Por una demanda que tiene nueve años. ¿Nueve años? ¿Una demanda? Una demanda que tiene desde el 2012. ¿Contra qué empresa? Ómnibus de México. ¿Por qué motivo? Por el despido supuestamente por droga. Cierto que yo les comprobé con exámenes antidoping de que yo no le hago la droga. Ese fue el motivo de mi despido. ¿Cuánto hace esos diez años? Fue el 2012, fui despedido. En el 2012. ¿Y en los juzgados qué es lo que le han dicho? ¿Cómo va la demanda? La demanda no se ha avanzado porque la han parado. Sinceramente la han parado. Ahorita se están pidiendo unos documentos, se están negando a dar esos documentos. Es la cuestión por lo que me encuentro aquí. El embargo que hubo por los camiones, por dos millones de pesos, ¿sí fue real? Supuestamente allí fue real, pero... ¿Para usted no fue? Para mí no, porque cuando se hace eso, no sé, la persona indicada, pero tiene que dar sellos para sellar las puertas de los camiones. No se otorgó nada de eso, no sé cómo estará, solamente mis defensoros son los que están más enteros sobre ese problema. ¿Qué le han dicho a sus defensores sobre esta demanda? Andan sobre la lucha, andan sobre la lucha. Ellos en ningún momento han dejado de seguir la lucha. Y aquí estamos, aquí estamos para que vean el trabajo de las empresas potentes, cómo se batalla, en fin, para que tú puedas recibir lo que marca la ley nada más. ¿Cuánto tiempo piensa estar aquí encadenado? No sé, mis defensores son los que tienen que decidir sobre esto. Muy bien. Espero que lo vean, lo vean a la gente y se den cuenta de las acciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no lo reconoce nuestro trabajo. Muy bien, si me repite su nombre, por favor. Waldo Martínez. Muchas gracias.